Sí, tenemos mucha actividad, como lo dijiste vos, a partir del día sábado con el quinto zonal de la Liga de Tenis del Litoral, lo que compete al circuito de la zona del centro. Bueno, vamos a estar dirigiéndonos a la ciudad de Galvez con varios chicos y bueno, a partir del día domingo, nuestro colorín, como lo venimos haciendo año tras año, y bueno, esperando que el clima nos acompañe y que la gente también. Bien, lo del sábado sí es competitivo, lo del día domingo es un encuentro recreativo, ¿no? Bien, el día sábado es el torneo, sí, del circuito del centro de la Liga de Tenis del Litoral, es lo que compete a niveles de tanto varones como de damas a partir de los 10, 11 años de los chicos. Y el día domingo sí es un encuentro recreativo, obviamente colorín colorado, que compete a las edades de 3 años hasta 10. Y obviamente esperando a toda la familia que concurra y que los acerquen junto a sus chicos y pasar un día hermoso. ¿Tienen previsto ya algunas confirmaciones de algunas instituciones para hacer un estimado de cuántos chicos, niños y niñas van a estar recibiendo? Sí, realmente como el clima me parece que va a acompañar, eso es lo que dicen, y bueno, esperamos gran concurrencia, y bueno, esperamos varios clubes, para así llamarlo de una manera, con varios chicos y bueno, creo que el número va a ser interesante y bueno, más allá de eso, pasarla bien junto a nuestros niños que disfruten del tenis y bueno, de sus familiares, obviamente recalcando siempre que es fundamental su acompañamiento. Todo va a ser acá, ¿no? Se van a dividir este hermoso espacio que tienen de trabajo en todas mini canchas para que se pueda jugar de manera simultánea. Exacto, el colorín colorado, como lo venía comentando años anteriores, respeta los niveles de cancha roja, cancha naranja y cancha verde, obviamente distribuidas en todo el predio, porque comprende una logística y una organización que es sumamente importante, es muy grande, con mucho tiempo de anticipación, y bueno, gracias a las instalaciones que tenemos, creo que lo vamos a poder llevar, al igual que otros años, de muy buena manera. ¿A qué hora va a comenzar? El encuentro comienza a partir de las 9 y media, están citados los chicos, y bueno, tipo 10, 10 y cuarto, empezamos con la entradita en calor, como lo hacemos en todos los colorín colorados de todas las zonas, todos juntos, todos los niveles, y de ahí en adelante, por tiempitos, empezamos con el encuentro. Bien, hoy es la última reunión que tienen, la última vez que se ven, previo al colorín, ¿qué manifestaban los chiquitos que van a estar participando? Exactamente, gracias a Dios, tenemos mucha concurrencia de chicos en nuestra escuela y jardín de tenis, y bueno, para todos los niveles, creo que fuimos cumpliendo año tras año, y sumamente importante que los chicos tengan su competencia, su encuentro, en su localidad y en su club. Así que están muy contentos, y bueno, si Dios quiere, vamos a tener muchos participantes locales, tanto en el zonal de Galvez, como en el colorín colorado, que somos locales, acá en Argentina. Todo lo mejor, Martín, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, siempre en todos los eventos que hacemos, y bueno, por difundir este hermoso deporte que es el tenis.